Dos Gardenias Ponles toda tu atención Que será tu corazón y el mío Dos Gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De ese beso que te di Y que jamás encontrarás en el calor De otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Hasta creerás Que te dirán te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro que leer Que se debe de ser Sobre el corazón Que se debe de ser Que se debe de ser Música Y te hablarán como cuando estás conmigo Hasta creerás que te dirán te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado